Y la iniciamos de la mano de su alcalde, Juan Jesús Blanco, que yo creo que nadie mejor para hacer de embajador del municipio y de su Semana Santa. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Encantados. Digo yo que no sé si hay mejor embajador. Cara visible, al fin y al cabo, es el máximo representante de la localidad. También quien más ganas puede tener de vender precisamente sus bondades. Y por ejemplo, ya que estamos a puntito de llegar a la Semana Santa, su Semana Santa con sus particularidades, que se ha peleado y mucho por recuperar. Bueno, sí, la Semana Santa fue, gracias con todo esto, la historia de España ha tenido sus soltibajos en algunas cuestiones. Y en estas, pues la Semana Santa que fue, ya sabes, como la Semana Santa, tú no lo sabes que es muy joven. Pero la Semana Santa que fue, digamos que un tema, digamos que muy oscuro, en el que solo tenía protagonismo precisamente la Semana Santa, o sea, era un acto obligatorio. Y luego, pues eso a lo mejor, digamos que a la sociedad le pegó un golpe, una patada y lo mandó fuera. Recuperarlo luego costó. Tuvimos una suerte muy grande, con muchas de estas cosas que suceden en los pueblos ciudades, que tuvimos una cabeza atractora fundamental, que fue Miguel Ángel, el que fue capaz, digamos, de aunar un poco todos esos intereses y que las cofradías, digamos, que fueran surgiendo. Y eso, claro, pues el inicio de esta muy grande Semana Santa que tenemos, con un montón de actividades, que no te las relato todas porque son abrumadoras. Aunque, bueno, y claro, para todo eso tenemos que agradecer desde luego todo lo que ha ido sucediendo, no solo la interrupción de Miguel Ángel, sino la creación de las cofradías, de la Junta de Cofrades, de la Iglesia, de la Asociación Cultural Barrio Barruelo, que es una de las cosas también fundamentales, en el tema de la representación de la pasión, la representación del encuentro. Y luego ese cultivo ha dado los frutos que tenemos. Ahora también tenemos que agradecer, sobre todo, también mucho a toda la gente que integra todas las cofradías, toda esa gente que dispone de su tiempo, que podría invertir en otra cosa, pero que lo hace no solo por el tema de moscas de carencias y demás, sino también por participar en un acto que es ya de mucha relevancia en la Semana Santa en Guardia. Y por tanto estamos muy agradecidos de que eso siga funcionando, existiendo, y es un efecto llamada también de no solo el tema cultural, sino también el tema turístico, que es uno de los ejes fundamentales del desarrollo en el que tenemos que ir mirándonos. Claro, precisamente citaba a la Asociación de Barrio Barruelo, que es la principal responsable de ese acto, que es algo muy singular. Es verdad que la Semana Santa de Guardia en su conjunto tiene muchos motivos, muchas excusas, para acercarnos a verla y a disfrutarla, pero es verdad que quizás esto sea lo más inusual o lo que es más difícil de ver en otros lugares, y es esa representación como tal, ¿no?, de la formación. Eso, bueno, primero ya es mucho sacrificio, o sea, porque que la gente, digamos, que sea capaz de no de ver ese espectáculo, no de esa presentación, sino participar, no todas esas actores que participan, haga bueno, haga malo, haga nieve, haga frío, pero la verdad es que es sobrequejedor, ¿no?, sobre la motivación que tiene esa gente para poder hacer esa representación, ¿no?, y eso debe tener, sobre todo, más que nada, más que nada, nuestro respeto. Claro, es mucho esfuerzo de mucha gente para recuperar la tradición, para dar lustre a la Semana Santa, entiendo que, podríamos decir lo mismo, del Ayuntamiento de cara al turismo, no a recuperar el turismo, sino a profundizar en esa apuesta por el turismo. Sí, bueno, nosotros pensábamos que el tema, digamos, que turístico es un eje fundamental de desarrollo de toda la comarca, tenemos atractivos y potencial suficiente, pero todavía no tenemos que creernos mucho más todavía esa potencialidad, que es una cuestión de nosotros, de nuestro equipo de gobierno, y, bueno, y es una fórmula también, porque qué motivaciones, digamos, que nos teníamos, ¿no?, para volver a insistir en estar en el Ayuntamiento, y contar con un equipo formidable para ello, ¿no? Entonces, el turismo es uno de los ejes fundamentales, nosotros nunca se hemos renunciado, sobre todo, de los temas industriales, porque nos parece que nosotros somos un pueblo que hemos vivido de la industria, y, por lo tanto, no tenemos desapegos de la industria, ni vemos de forma recelosa el que se haya o se consolidir una civilización industrial, pero el eje turístico es también un eje fundamental de desarrollo. Antes pensábamos que iba a ser mucho, acuérdate, cuando hablábamos del tema del esquí o demás, ¿no? Bueno, pues tenemos otras potencialidades, ¿no? La Semana Santa es una vía, y como es el camino olvidado, otra apuesta de CID en la que vamos a estar, que es en el mundo de la bicicleta, ¿no? Entonces, todo eso son ejes turísticos que, al final, todos tenemos que creernos en ello, porque, al final, no existe un destino turístico si no tienes dónde comer y dónde dormir, pero para eso tienes que inculcarlo, digamos, que en la sociedad, de que es una posibilidad cierta, ¿no? Y que, igual que, no sé, pues hicimos el albergue porque pensábamos que era una motivación para, digamos, como eje turístico, o que uno de los fundamentos de la piscina cubierta o del spa no deja de ser también un guiño o una fórmula de atracción, otras cuestiones que estamos haciendo, como, no sé, la recuperación de los chozos o el nevero o la zona de interpretación explosivos o la locamina, o sea, las sendas que estamos haciendo, las que además están catalogadas y homologadas, las sendas de bicicleta, todo eso, el caravaning, que estamos ya casi terminando, digamos, que dar la red de lo que estamos haciendo, todo eso son acciones que vienen vinculadas ahí. Ahora, nosotros ya, como ayuntamiento, como administración, estamos haciendo unos esfuerzos en ese sentido, ahora tenemos que ser capaces, digamos, de exteriorizar ese sentimiento y esa posibilidad para que lo que es el tejido natural de allí sea capaz de asumir ese proceso. Claro, el convertirse en referente de todo lo que tenga que ver con el deporte de montaña, especialmente desde el punto de vista de las dos ruedas de la bicicleta, puede ser un gran atractivo, un gran polo de atracción para la gente, en definitiva, ¿no? Con esas sendas, comentábamos así un poco en broma que se ha conseguido, o se está consiguiendo que la catedral pase de ser desconocida a reconocida, ¿se podría conseguir con la montaña palentina? Yo estoy seguro. Es que, bueno, algunas veces cuando estamos en el foco, cuando estamos dentro de ello, igual que hemos vivido, nacido allí, no nos damos cuenta muchas veces de esas potencialidades que luego tenemos que ver que en otros sitios sucede y ver que nosotros, que no somos menos, o sea, en capacidades, en posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, el mundo de la bicicleta? A mí me parece que es una orientación en la que vamos a estar trabajando muy duro, ¿no? Tanto como en el Camino de Santiago o tanto como en otras cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos integrados en lo que es el tema de la montaña de la ruta minera, estamos integrados en los programas de diputación cícope, se van a hacer unas inversiones bastante importantes en desarrollo de rutas de bicicleta en la montaña palentina, nosotros estamos trabajando muchísimo en sendas de esos, con las acciones de allí y demás para potenciar todo ese tema y luego tenemos un proyecto que tardaremos mucho tiempo en desarrollarle, seguramente que en esta legislatura no seamos capaces, que es el proyecto turístico del Valle del Sestil, donde ahí se va a integrar, sobre todo va a ir dedicado al mundo de bicicleta, con zonas de ejercicio, con parques de recenso con la bicicleta para pequeños y para mayores, ¿no? y con puntos de eje de salida, de préstamo, de entrada en el albergue y demás y tal, yo creo que todo eso, cuando vayamos terminando de desarrollarlo, vamos a hacer posiblemente de guardar el mundo de bicicleta. Uno de esos puntos de salida va a estar vinculado precisamente con el pasado industrial de la localidad, esto es aprovechar las huellas, nuestro patrimonio, en este caso industrial, para aprovechar esas potencialidades que pueden tener, esto es otra forma de luchar contra despoblación, y recuperar el lavadero, transformar viejos edificios en albergues, para dar respuesta a esas posibles necesidades, esto también es una herramienta para luchar contra esta lacra. En ese camino estamos, ¿no? Bueno, yo no sé si tenemos una lacra, yo es que algunas veces... Amenaza, llamémosla amenaza. Sí, algunas veces nos fustigamos demasiado, ¿no? A nosotros en Guardo, en los estudios que se hacían, no sé, en el 98, en Caspania, o además nos daban para el 2018 unos 3.500 habitantes. Estamos en el 24 y estamos en 5.600. Luego algo bueno, igual digamos que se ha terminado haciendo, ¿no? A pesar de toda esa sangría de la minería, de explosivos rotintos, de la central térmica, ¿no? ¿Por qué? Porque además la sociedad va derivando, digamos, a otros temas productivos, que no solo son los fabriles, o solo son los mineros, o eso tal, sino que hay otras cosas para explotar. Una de las cosas fundamentales que estamos hablando precisamente es el turismo. El turismo tiene que tener un peso grande, específico, no solo en Guardo, sino en toda la zona, ¿eh? Porque nosotros como Guardo solo no somos nadie. O sea, si no tenemos en cuenta la montaña de Belilla, o de Santibáñez, o nuestra conexión con León, o además estamos perdidos, ¿no? Nosotros tenemos que ser un pueblo suministrador de servicios y de capacidades para que todas esas cosas, digamos, que ocurran, ¿no? No solo que alguien venga a dar una excursión a Espigüete, te traiga un bocadillo y se marche, sino que tengamos la oportunidad en la comarca de explotar esa circunstancia turística para mejora de esas actividades nuestras. Para ponerlo más fácil, es verdad que ya se... parece que se han causado ese problema que había con la variante, ¿no? Parece que ya va a ser una realidad más pronto que tarde, la variante de Guardo, que no sé hasta qué punto como procurador uno puede contribuir a que se consigan, a que se den este tipo de pasos o a que se consigan mejoras, en definitiva. Sí, yo no sé si se ha conseguido antes o después. Pero bueno, al final tenemos que ver un procurador no tiene que estar trabajando solo y exclusivamente para su pueblo, ¿no? Pero sí tiene que dar a entender lo que sucede y tiene que, bueno, pues extender ese pensamiento en el resto, ¿no? Para que de forma, como nosotros apoyamos otras inquietudes, otros, digamos, que nos apoyen en las nuestras, ¿no? En las que suceden en el entorno y demás, ¿no? La variante era una cuestión súper necesaria para el tema del desarrollo de la CES subcantábrico, pero además es una cuestión que se empezó a construir, hubo accidentes, se dejó y de eso van a pasar ya casi 11 años, ¿no? Y para nosotros la variante es algo necesario, ¿no? No, es que sin variante no somos nada en este sentido, que igual alguien no lo entiende, ¿no? Nosotros, para poner en marcha sobre todo de nuestras actividades que están propuestas ahora mismo en el polio industrial, la entrada y salida de materiales y demás, y el proyecto que tenemos de ya 5, 6, 8 años, incide en cuando menos cae, solo por carretera, para esas instalaciones de entrada y salida va a estar entre 1.200.000 y 1.500.000 toneladas de entrada y salida. Eso es imposible que eso sucediera si tuvimos que pasar por la fuente de los cuatro cañes, ¿no? Pero que es imposible, además, que ningún otro tipo de transporte o de actividad estuviera, digamos que pasando por guardo o aunque sea por la acumulación, si no le penalizamos, le damos rapidez, ¿no? Porque ahora el transporte se mide en tiempo. Entonces, yo le digo a muchas veces a alguien que dice oye, ¿y la variante para qué vale? Pues bueno, vale para todo eso, para seguridad, para ganar tiempo, para que tu polígono esté mucho más cerca de otros sitios, esté más cerca de Santander o de Bilbao que si no le tuviéramos la variante, ¿vale? Y eso es muy importante y además porque yo digo, mira, ¿has visto? Mira, en Aguilar de Campón, galletas, guillón, seguramente que todos los días sale uno de los camiones que van para León con galletas. ¿Has visto pasar alguno por guardo? No, pues el trayecto más corto es por guardo. Pero ¿por qué no pasan? Por tiempo. ese permeabilidad es muy necesario. Bueno, tiempo es lo que nos falta a nosotros para poder profundizar y ahondar más en todo lo que tiene que ver con Guardia y lo que se está luchando por poner a guardo en el lugar que debe estar, no solo arriba de la montaña palentina, sino arriba también en referente turístico y económico. Lo iremos viendo en próximas visitas, Juan Jesús Blanco. Y además que te digo una cosa, del desarrollo digamos que de los pueblos de toda Palencia, de Guardia, de Cervera de Aguilar, también depende de la capital y depende de todo. Totalmente. Al final, igual que Guardo nosotros si no tenemos Belilla y no tenemos Santiballe somos poco, pues somos importantes precisamente porque está Belilla, está Santiballe, está Mantinio, está Villalba o está Valderrueda. Todos juntos hacemos mucho más. Razón de más para seguir hablando mucho y bien de Guardo. Juan Jesús Blanco, muchas gracias por haber venido y nos veremos en próximas ocasiones. Muchas gracias a vosotros. que como decimos, cualquier excusa es buena para hablar de nuestros pueblos, pero encima si es para hablar de buen futuro y de buenas noticias y de buenas apuestas, pues con más razón todavía. Gracias. Gracias.